Para comenzar este devocional, quiero hacerte un reto. ¿Qué tal si invitas a una persona para que, así como tú, comience el día de una forma diferente? ¿Cómo? Con diario de un adorador, invita a una persona para que se sume a ver este devocional. Se trata del devocional 243 y si es primera vez que nos estás viendo, también quiero darte la bienvenida. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los nuevos devocionales. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de los filisteos. En algún momento podemos llegar a pensar que la labor que realizamos en la actualidad no tiene mucha relación con el plan de Dios para nosotros, que simplemente nos está distrayendo. David, antes de ser el ayudante de Saúl, era un pastor de ovejas. Hay una gran diferencia, sin duda. Ningún trabajo nos está quitando el tiempo. Cuando aprovechamos cada oportunidad, David no era cualquier pastor. Me atrevo a decir que podría haber estado catalogado entre los mejores pastores de ovejas de aquella época. Porque cuando un león o un oso llegaban, él los enfrentaba y los derrotaba. Esto lo entrenó para el momento de la verdad cuando tenía que cumplir la misión de su vida. David no se intimidó, estaba preparado. A muchos nos llegan las oportunidades y las desperdiciamos por no estar listos y preparados. Así que recuerda, lo que haces no es insignificante. Te prepara para lo que viene. Muchas veces subestimamos el valor de lo que hacemos hoy, porque creemos que merecemos estar en otro lugar. Pero no lo subestimes, porque lo que estás haciendo hoy, si lo haces con prudencia, si lo haces de la manera que lo debes hacer, como para el Señor y no como para los hombres, puede que te esté preparando para enfrentar al goleán. Sí, así como lo oyes, quizás se está preparando para el reto que viene más adelante. Así que pon buena actitud con lo que estás haciendo, no lo subestimes. Honra al Señor en todo lo que haces. Ese es el reto para los adoradores en este día. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones. Bendiciones.